Pues esas explicaciones las tiene que dar es el líder de la Colombia Humana, de donde la eligieron a ella dentro del pacto histórico y donde siempre se lavan las manos. Yo lo que sí quiero saber es si esa plata venía para la campaña de Petro, qué estaba haciendo ella allá y todo lo que la rodea a ella es la ilegalidad, todo es la ilegalidad y posan de víctimas. Es la misma piedad que no tuvo piedad con los secuestrados. A mí me parece vergonzoso esto y es como todo lo que lo rodea a ellos es la ilegalidad, los pactos con los criminales, el pacto con la picota, el pacto de la picota, todo lo que han hecho con los peores corruptos, con los peores narcotraficantes, con los peores paramilitares, con los peores guerrilleros. Aquí es donde el país tiene que abrir los ojos y ver realmente qué tipo de país queremos. Un país donde trabajemos por la legalidad y lo saquemos adelante uniendo al país o quienes hoy tienen las peores relaciones con los peores corruptos y las peores estructuras criminales. Esperemos que las autoridades de Honduras se pronuncien de manera más clara frente a este proceso, pero definitivamente cada que tratan de explicar o como uno dice por ahí, no aclare que oscurece porque están muy enredados, muy enredados y me parece muy grave esa situación. Hoy la pregunta sería es que la sorprendieron con esta situación. La pregunta es cuántas veces no habrá sido sorprendida si pudieron ingresar tantos recursos al país. Adiós, yo tengo una última pregunta. Gracias. Gracias.